En Ramallah, la ciudad más grande de Cisjordania ocupada y capital de facto del Estado palestino, la noticia del reconocimiento ha sido muy bien recibida. Como gesto de agradecimiento, se han izado las banderas de Noruega, Irlanda y España en el ayuntamiento. Su alcalde nos explica por qué es un paso tan significativo. Es un momento hermoso, ha traído a nuestros corazones la esperanza de un mañana mejor. La esperanza de que el mundo nos escucha y de que Palestina aún tiene una oportunidad. Noruega, España e Irlanda se suman así a los aproximadamente 140 países miembros de la ONU que reconocen el Estado palestino. Una medida simbólica que para muchos también tiene significado político. Siempre digo que queremos vivir por Palestina, no morir por ella. Vivimos para lograr nuestro derecho a la autodeterminación y a la independencia. Llevamos siete décadas luchando y ahora está reviviendo la esperanza. Los palestinos con los que hablamos confían en que, aunque la medida quizás no repercuta en su día a día, sí que contribuya a aumentar su reconocimiento. Este gesto tiene repercusiones en todo el mundo, destaca nuestra causa, muestra cuál es nuestra tierra, nuestros derechos y nuestra realidad, para que nos apoyen y podamos superar la brutal ocupación. Los países que han reconocido a Palestina llevan el clamor de los jóvenes palestinos a todo el mundo. Tendremos voz en Europa. No vivimos en libertad. Ese reconocimiento de España y de los otros países hará que se sienta menos la ocupación y que los países que la defienden se pongan de nuestro lado y ojalá también nos reconozcan. Pero pese a este rayo de esperanza, muchos aspectos se interponen en el camino hacia una Palestina de pleno derecho. Un obstáculo son los asentamientos judíos, como el que ven en aquella colina. Son ilegales, de acuerdo al derecho internacional, pero están por toda la Cisjordania ocupada y hacen la creación de un Estado palestino casi imposible. Otro es la falta de un liderazgo palestino unificado y también la guerra en Gaza. Otro gran obstáculo es la falta de voluntad política por parte de Israel. Su primer ministro, Benjamín Netanyahu, condenó el paso dado por España, Irlanda y Noruega, que calificó de recompensa al terrorismo. Lleva tiempo tratando de sacar la solución de dos estados de la mesa de negociación. El mayor obstáculo para la paz es que Israel está tan acostumbrado a desdeñar el derecho internacional, hacer lo que quiere y salirse con la suya, que no se toma en serio la necesidad de buscar una solución realista con los palestinos. Y si no se piensa en eso, se sigue opinando que quizás lo mejor sea expulsarlos para siempre. Los líderes de Noruega, Irlanda y España dicen que su decisión busca promover una solución pacífica. Para los palestinos supone el reconocimiento a décadas de lucha por crear un Estado.